Esta mañana, tras el homenaje a Benito Juárez, el presidente municipal, José Manuel Barrera Mojica, habló sobre la lista de presuntos prestanombres de algunos concejales. Pues tendríamos que investigar porque obviamente que los nombres que aparecen son constructores y habría que hacer una investigación que le encargaríamos a la Contraloría, porque pues esa noticia que sale recientemente, pues sí, es algo de preocupar, pero que habría que investigar bien para no cometer un error de señalar a quien posiblemente no sea, o sí sea que está interviniendo en estos asuntos de obra pública. Por lo que señala que en el Cabildo van a someter la solicitud de investigación para cada caso y así deslindar responsabilidades tanto para concejales como a los constructores. Y es que esto se junta con el análisis que se va a hacer también contra los regidores rebeldes de la semana pasada. Vamos a someterlo a, después de actividades que voy a tener fuera de Tuxtepec, una, convocar a una reunión, a una asamblea de Cabildo para analizar el caso, porque ni han sido las formas adecuadas para emitir esos argumentos. Hay conductos por donde se deben hacer estas cosas, no se hacen así, están cometiendo errores. Y advirtió que ahora se aguantan los regidores rebeldes porque ya decidió que va a proceder contra ellos, a pesar de que ante nuestras cámaras uno de ellos, Armando Sánchez, trató de echarse para atrás en lo publicado por ellos mismos en las redes sociales. No podemos aflojar el paso, ahí vamos a analizarlo de fondo como base la ley orgánica municipal, los reglamentos internos y no podemos solapar irregularidades como esta. Informó Iván Ortiz.